Sorpresa. La secuela de Sonic. La película ya tiene fecha de estreno. Sonic. La película tuvo tanto éxito en cartelera que se convirtió en la mejor adaptación de un videojuego al cine en términos de ganancias. Esta gran respuesta por parte de la audiencia casi aseguraba que para Mount y Sega trabajarían en más películas, pero no había planes oficiales. No obstante, no tuvimos que esperar mucho para que se anunciara que habría una secuela y hoy, a casi medio año del estreno de la película original, se reveló cuando llegará a cartelera la nueva adaptación. El anuncio se dio a conocer por medio del reportero de The Hollywood Reporter Boris Kidd. Junto con la revelación de la de la fecha de estreno de varias películas y el retraso de otras, Paramount dio a conocer que se tiene planeado que la secuela de Sonic. La película llegue a cines el 8 de abril de 2022. Así es, la fecha es todavía lejana, pero debes tomar en cuenta que la producción de películas consume mucho tiempo. Además, te recordamos que la primera adaptación debutó hace menos de medio año, en febrero de 2020, por lo que es comprensible que aún falte mucho para ver el regreso de Sonic. Tomando en cuenta lo distante de la fecha de lanzamiento, es muy probable que sufran modificaciones conforme nos acerquemos. ¿Qué sabemos de la nueva película de Sonic? Como te informamos hace algunos meses, se confirmó que para la secuela estaría de regreso Jeff Fowler como director y que Patekase y Josh Miller se encargarían de nueva cuenta del guión. Los productores de la nueva película serán Nahel H. Moritz, Tobias Cher y Toru Nakaara, mientras que los productores ejecutivos serán Ahime Satomi, Aruki Satomi y Tim Miller. En cuanto al contenido de la secuela, ni Paramount ni SEGA han confirmado de que tratará esta nueva película, dado su prematuro estado de desarrollo. No obstante, te recordamos que al final de la película, sin entrar en terreno de spoilers, se puede ver a un personaje de la serie que no tuvo su espacio en ella, por lo que es muy posible que debute en el nuevo filme. Además, Fowler ha hablado sobre la posibilidad de incluir nuevos personajes como Super Sonic e incluso tocar el tema de las Esmeraldas del Caos, un elemento icónico de la serie. Lo que quizá ha llamado más la atención es que el fiel amigo de Sonic Núcleos por fin aparezca en la secuela y que le dé vida el afamado actor conocido como La Roca, Dwayne LeHolson. Aunque ya pudimos ver al Dr. Edman, Jim Carrey, en la película original y es muy probable que aparezca en la nueva adaptación, no se debe dar por sentado su regreso. No obstante, como te mencionamos, aún no se saben los detalles de esta nueva película, por lo que tendremos que esperar un poco más para descubrirlos. Definitivamente esta será una de las maneras en las que SEGA celebrará a Sonic, que en 2021 cumplirá 30 años.